Hola a todos suscríbete a un nuevo video, aquí tenemos este A5 Online Caio Perico Golpe Ahora, esta misión que hicimos el viene pasado Esta ya hicimos a meses, porque ya hicimos este el golpe de Caio Perico Porque es muy fácil hacerlo, ven Hicimos este el... Bueno, esto que esta debajo del agua del túnel Esta vez es muy fácil hacerlo, porque ya se puede buscarlo Es difícil encontrar en las áreas El mapa de Caio Perico Ahí es difícil encontrar que No sabes si hay algo más Pues algo que me faltó Bueno, pues Algún lo que hiciste hacer, pues Pues nada chicos Gracias como quieran Y me pongo un like Volvemos hasta el siguiente video Adiós No le tuve 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 Ok Ok Por eso yo estoy diciendo Que no te sabe lo que No le tuve ¿Qué significa? No le tuve No le tuve No le tuve El Norte No El submarino Salud Salud Se porque es leo o sea marine O mejor es el norte El muelle Porque mira hay dos muelle principal muelle norte Si se intenta bajar Vamos a ver Si se intenta bajar Pero cual de ellos El principal o el norte Norte El principal El principal De vayas El principal es el ultimo El principal es el ultimo La luz El que a luz Es el ultimo Ah, bueno Ok Llega la hora, el día o la noche No sale el día, ¿verdad? O de noche Es que, es que, mira, eso cambia El día o la noche Eso fue lo que cambia Y yo, si, eso es bien mejor el día Porque Vamos a necesitar para El túnel Bajo el agua Sí, yo sé Eso está puesto ya Esto no lo necesito Y ya está Ah, sí, sí, sí Eso lo voy a hacer No te, 50, 50 Ok Sí Muy bien Oh Let's do this Why was there every screen and the button? Now the screen is the button Or is the screen not the button? I don't know Maybe we'll find out when we're compacted like tuna So Well, I guess we're ready We have a screen So let's look at the fucking screen See? No buttons So, what do we know? We know El Rubio's compound is on the south side of the air We know the files are locked in the safe Which is in the basement And we know the basement is accessible from an elevator From El Rubio's office Which is on the top floor of the main building And we know the same thing Let's go Let's go Whoa Look at this fucking shit Oh man, I mean This is fucking cool This is some spacey shit, man When we are going a little bit far away from space It's humanly fossil Now I kind of wish I was But you put a ring around a channel, right? I wish for a little war I mean Look at this shit, it's fucking What are you doing? Flugs the boat What? What do you say? Okay Keep it a boat there Now, just to be clear All I give a shit about are the files So as long as I get those By any means necessary You'll get anything else dropped And that son of a bitch Gives just more money in your pocket The more we get out, Rubio Where the fucking hurts, the better, huh? Okay, Mr. Mgrazo We should set off shortly Cool, yeah, cool Uh I just wanted to say Real quick I didn't have to come here I was having, like A real good time But, uh I wanted you to know That I'm a modern reader I don't know what I'm doing 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 And I'm going to be there Because I respect you And, um Thank you for being here Okay? What? Go, go Get him, team Okay, uh I'm going to head back to the club See if I can drive my mother out of the DJP Uh, you can make the drop in my house And find what he'll Good luck My God They just keep getting younger than them Well, I think we're as ready as we're going to be Shall we do this, Captain? Officer, have the deck to the periscope In the way to my command Go on Double tie Next stop South America Okay I'm South America Ok I don't know why he said that This is the last time, it seems to be the story Oh, let me do it This looks like the story of Michael Do you remember this? I don't know what What is it? What is it? You say the... The pistol that is the solvent That is different This is the first time Do you have a business? Madraza wanted videoconference with the live stream of the operation. The asteroid party insults his friends with light to watch his muerte. Es que eso no se cambia, es como que... Vamos a historia online. Hicieron el cabello perico. Pero la historia de Los Santos. Dice que esta es la historia. Ahí está. Es aquí. Ah, puede punto. Uss. Ayústin. 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 Oh, we lost the keys What? Really? What happened? Oh no no me va a gastar la alarma ay si no vaya no vaya a estar dentro ok ok that's weird why no solo el ruido how wow for the one more guy really that's a glitch i think right if you find the locked door someone will have the key in fact you probably killed them already i can't see oh let me see nobody knows you break it no 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 Por si acaso... Bueno. Ahí, ¿dónde va? ¿Dónde le metes? No. ¿En serio? Se me olvidó. Yo la he caído en las naves. Era completo. ¿Te sigue el enemigo? No entiendo por qué se está completo ahora. Ahora ¿Por qué no hay una alarma? ¿Por qué no hay una alarma? ¿Por qué no hay una alarma? ¡Necesito una aventura! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Hay uno que está... ¿La llave? Ok, ya la tiene. Vamos. No abre todavía. Primero... Ok. Ok. Es aquí, eh ¡Caso el alma! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a servirlo! ¡Ahí está la vuelta! ¡What?! ¡Mira qué cosa! ¡La bolsa está como separada! ¡Algo porque lo odió! ¡Ah, lo loco! ¿Viste la bolsa aquí? ¡Ah, no! ¡Ya me cargó! ¡Ah! ¡Está lleno! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ya me cargó! ¡Ahhh! ¡Viva la fuerza! ¡Ahhh! ¡Viva la fuerza! ¡Felicidades! I used a rifle, that's it Si, ahí vamos Hey, ese es otro lado Oh, this is why I'm going to open it What's there? Oh, I got a pistol gold! Oh, I need that I'm sorry, this CCTV image is a little boring Was that a gun made of gold? Did you make it to the Guardian? Thank you, your presence It will be a hard way to get out again Oh, what's going on? ya está que esto 85 32 16 más el lado quiero hacerlo me estoy tratando wey qué ay no sabía wey espera listo ok wey espera qué número era 85 32 66 ok 35 32 ok 36 ok open muy bien está todos aquí dinero está lleno no sé que sí estamos como cuatro jugadores se animó la puerta hay dos cosas no bien muy bien sí sí lo vi dices escapa con peo o salí la no está todo bien sí 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 no no hay quethey que no lo bajaron no de ti no sé yo sé pero no hay tiro porque se está lleno no lo voy hoy aquí no hay nada bien hecho no tiene que ser el equipo no tiene que ser el equipo necesario es que se me olvidó buscar dime cuál dónde pero dónde es si yo no cogí copeta porque yo sé yo estaba contigo oye yo lo metí y le cogí la copeta estaba en la escalera ahí arriba esto es right here y yo lo encontré aquí mismo ve está cogido esto es lo que me dijo yo lo he ganado es ánimo tiene que hacer el botón o ya lo hice Y allá hay ¿Puedo la cara? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 I just killed him now Come on, you said machine gun There you go How'd they get out? Oh Oh, it's hard to get out Escapa de Cayo Perico Oh, we left Yes Yes That's what's bad It's a little bit too, but it had a million I don't know 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 Hey, you made it Hope everything went to plan Mr. Madraza only got back from the club a few hours ago I probably sent a new record for overtime Yeah, we're good here Look at this Perfect ending party The survivors I'm going pretty off It's been emotional Why don't you sit down And stop making a fool of yourself, Evan I don't even know who she is We spent a week together into loom, asshole Come on, let's go save Come on, come on, save me So Success Fuck Excellent Fuck Wait till my dad hears about this Hey, 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 dad Uh, yeah, no, this will be quick I just wanted to let you know Ah, I don't say dad, is that a Trevor guy? Yeah, yeah, I did it You think? That's not a Trevor guy? Like... Is his father No? No He's the six Or the hundo project that I mentioned, remember? Dad? Dad? I don't know if he's the father I don't know if he's the father If he's the Trevor You know? I don't know So, uh... Where were we? Yes, uh... Payment Right Right Keep him going Yes, sir Okay And now that I know the drill I say keep hitting that son of a bitch He's always dropping money on plush shit Trying to quits like you big man Clean him the fuck out You could bring anything to him Or hear he'll fence it for you No question to him No question to him You got him You're a curry fucking knife I feel I'm not I don't know I don't know what he is Excuse me I don't know I don't know I don't know I don't know What can I get you? Some fresh H.A.? Oh, but now I'll go there I don't know what he is I really don't know what he is I really don't know what he is No I mean... Fuck I love you guys so much You're hardcore Mrs. F Bye 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 Donnie? So what is it? It's nothing Nothing at all It's over It's over Thank you Oh my god Oh my god Oh my god That's not the hell That shit Oh my god Yo, this is something Do it by this This is a photo Is it? Oh my god That shit That shit Horrible Man I need to dump one 55 Stops Holy Spirit Nice I better You need to know How many people are brought along someone else, they need to want I I No 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 Todo es esperando que lo hagan para todos No No sé Si es posible eso o no Podría ser que sí o Pero dice que el pie de folga y también se es don Bueno, no sé, ¿verdad? Un ritual de seguro ¡Gracias!